Bien, bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí de nuevo presentando un nuevo trabajo que ha salido de mi taller en estos días, específicamente lo terminé, aquí dice, el 26 de febrero del presente año 2019. Bueno, como pueden darse cuenta, no me encuentro en este momento como en todos mis videos anteriores en mi taller, me trasladé hacia la ciudad de Puerto Varas para hacer entrega personalmente de este instrumento, ya que por diversas razones de trabajo, en fin, enfermedad y cosas así, me atrasé un poquito en la entrega de este instrumento. Así que aproveché, junté las vacaciones y me vine a entregar este maravilloso 4 que ya se los paso a describir. Este es un instrumento en categoría con cierto acompañante, ¿por qué? Porque es un instrumento de 15 trastes. Ahora, las maderas con las cuales está construido, la caja completa es de nogal, ¿sí? Toda la caja de este instrumento es de nogal, la filetatura al igual que la trastiera, la trastiera que está acá adelante, la vena del mástil es de ébano y la filetatura como les decía acá en el contorno, la tapa, la tapa es de cedro rojo, como pueden ver, puente de jacarandá y también golpeador y paleta de nogal. Bueno, como siempre tiene su diseño exclusivo en la roseta, que es el diseño que está acá alrededor de la boca del instrumento, los accesorios son, en este caso, clavijas de precisión, marca Goton y las cuerdas marca Daddario para 4. Así que bueno, quería presentarles este instrumento. Este fue el que estaba construyendo paralelamente con el cuatrito Márquez, que ustedes vieron, que se lo entregué el 7 de febrero, ese instrumento a Roberto Márquez, y este quedó a punto, que en estos días saqué otro video donde hablé que iba a terminar prontamente este instrumento. Así que nada, quiero que escuchen cómo suena y se escucha más o menos así. Así suena este instrumento. Así que bueno, como siempre en la descripción de este video van a encontrar todo el detalle con las maderas que yo les acabo de mencionar ahora, además de mi correo electrónico, mi página de Facebook, que es Maya Luthier, Maya con doble L, Luthier con un H intermedia, al igual que en mi Instagram, se llama de la misma forma, Maya Luthier, o también mi perfil personal, Jimena Maya en Facebook también. Y mi correo electrónico que voy a poner en la descripción de este video. Así que bueno, espero que les haya gustado este nuevo instrumento. Para mí ya es habitual hacer presentación de cada hijo que nace de mis manos, así que me gusta compartirlo con ustedes. Y bueno, nada, estaremos pronto presentando otro instrumento a finales de marzo más o menos, un par más. Así que nada, un abrazo para todas, para todos, y bueno, gracias por venir a ver estos videos. Adiós. 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 Adiós.